Cristi, Cris, Nati, Rita y Martina tienen una historia y comparten más de lo que uno podría imaginar, pero tendrán que aprender a convivir y a enfrentar el mundo juntas en la puesta en escena Sistema de Cristal, escrita y dirigida por Gerardo Gringo Álvarez y la compañía Sentido Teatro, que continúa presentando funciones los viernes y sábados hasta el próximo primero de julio. Los invitamos, es una obra muy divertida con un mensaje muy importante que queremos que todos conozcan, habla de la historia de una chica que se ve obligada a convivir con varias otras personas, cómo enfrentan el mundo y la convivencia entre ellas, las esperamos, va a ser muy divertida, tiene un mensaje muy importante y es para adolescentes y adultos. Sentido Teatro es una compañía independiente que pretende dar mejores herramientas para el desarrollo de nuevos artistas, difundirlos y generar oportunidades para nuevas expresiones y propuestas teatrales. Si pensabas que tu vida era caótica, espera a conocer a estas chicas con quienes no podrás evitar convivir por más que lo desees. Bajo esta premisa, Sentido Teatro presenta cierre de temporada en el Teatrino del Museo de la Ciudad de Querétaro, que vas a encontrar en calle Vicente Guerrero Norte, número 27, en el centro. Costo por persona, 200 pesos. ¿Tu culpa van a pensar que estamos locos, locas? Pues no conozco las margaritas locas, pero ¿qué tal algo, como? Acá trajo algo excelente, espera un segundo. Consulta en redes sociales, más información vía Instagram, sentido.teatro. En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.